Vamos ahora al plano local, siguiendo en el fútbol amateurs, porque se jugó la cuarta fecha de la Liga Entre Ríos en el partido más atractivo de la jornada. El equipo de Tunca Rivas se enfrentó a la estacada y solo se definió en la primera serie. Comenzamos a revisar imágenes de este partido, uno de los más atrayentes de esta cuarta fecha de la Liga Entre Ríos. Se jugó en Tunca Arriba y, como lo dijimos anteriormente, solamente hubo desequilibrio en los marcadores en la serie de honor, en la primera serie, ya que en la tercera serie solamente lograron empatar a un gol con anotaciones de Alejandro Orellana para Tunca Arriba y con el empate de Matías Escobar para el equipo de la estacada. Ahí estamos viendo imágenes de esta tercera serie en donde empataron a un gol el equipo de Tunca Arriba y el equipo de la estacada. Repartieron unidades, repartieron puntos, repartieron emociones en esta tercera serie y que, en definitiva, le fue dando paso a que las siguientes series también tuvieran algo que decir en la tarde hasta la última, hasta la serie de honor, que fue el profesor la que definió la jornada. Así es, bastante peleado estuvo, tal como dices tú, solamente la primera serie fue la que definió. Así que ahí está la segunda serie, donde el marcador fue 2 a 2. Para Tunca Arriba anotaron Carlos Orellana y Pedro Morales. Para la visita, la estacada, Cristian Román y Juan Quintanilla. 2 a 2 en la segunda serie. O sea, hasta ese momento, un equilibrio perfecto entre las dos entidades, ¿no? Así es, estamos viendo las imágenes que nos dan a conocer, nos muestran lo que fue sucediendo a medida que va corriendo la tarde en esta disputada fecha, ahí en el estadio de Tunca Arriba, en la cancha de Tunca Arriba, en donde empataron también en esta segunda serie. Estamos viendo los goles que repartieron puntos también en esta serie, el equipo de Tunca Arriba, en las dos anotaciones que usted ya mencionó y también la estacada que hizo lo suyo para poner también incertidumbre hasta la primera serie, hasta la serie de honor, poniendo también incertidumbre para ver lo que iba a suceder en esta bonita tarde, en esta ajustada tarde deportiva de la Liga Entre Ríos, una de las ligas más importantes de aquí de nuestra comuna, que fue también escenario propicio para que el fin de semana, entre un tibio sol que alumbró la zona central de nuestro país el fin de semana, también fuera parte ahí importante de lo que es esta Liga Entre Ríos, tal como las demás ligas también que se van disputando en nuestra comuna de San Vicente. Y ya vamos a pasar a la serie de honor, como lo decíamos, ahí se desequilibró la tarde con el triunfo de la visita, el triunfo del equipo de la estacada por dos goles contra uno ante Tunca Arriba y los puntos en definitiva fueron para el equipo visitante, para el equipo más al norte de nuestra comuna, como es el equipo de la estacada, quien venció entonces por dos a uno al equipo de Tunca Arriba, a ver, por eso es una ayuda con los autores de las conquistas en esta primera serie. Para el ganador, que fue la estacada, los anotadores fueron Aquiles Piña y Sebastián Acevedo. El gol de Tunca Arriba lo hizo Sebastián Ortiz. Entonces, para la visita, con eso obviamente la estacada le llevó más puntos. Se llevó los más puntos de la tarde, el cuadro de la estacada. Seguimos viendo entonces las imágenes de aquel compromiso, aquella tarde deportiva de la estacada. Un bonito gol de media distancia ahí, la empalmó bastante bien el jugador, que hoy lo celebra ahí, obviamente el jugador número 6. Lo celebra ahí bastante tranquilo, por supuesto, lo que fue esta bonita conquista, uno de los bonitos goles de la jornada, uno de los goles más bonitos de la tarde, uno de los golazos que se dio en este partido de la primera serie entre el equipo de Tunca Arriba y la estacada. Así que, también por el equipo de la estacada, también el equipo de Tunca Arriba a seguir mejorando, a seguir semana a semana mostrando buenas actuaciones deportivas, buenas actuaciones del fútbol, ahí en la zona norte de nuestra comuna de San Vicente. Y ahí está, el gol definitivo entonces para el equipo de la estacada, que se puso entonces en ventaja para ganar por dos goles contra uno este compromiso y así darle todos los puntos o los puntos más importantes de la tarde, como son los puntos de la primera serie, al equipo de la estacada. Así que, felicitaciones al equipo de la estacada y también felicitaciones a todos los equipos que semana a semana están llenando, ¿cierto?, las canchas de nuestra comuna con el fútbol amateur, fútbol que lleva a la familia también a las distintas canchas. Tenemos declaraciones una vez finalizado el compromiso de Aquiles Piña, uno de los hombres que marcó para la visita, que marcó gol para el equipo de la estacada. Vamos a revisar lo que nos dijo Aquiles Piña. El partido estuvo bueno, subimos ya la pelota a jugar bien y le ganamos, así como tenía que ser nomás, eso veníamos. Estaban jugando contra los punteros, ¿qué te pareció el rival? El buen rival, tienen buenos jugadores y me sorprende, el año pasado nosotros siempre ganábamos, hoy ya nos costó un poco más y tienen buen rival, buen rival. Tu participación, ¿qué tal te pareció? Mucha buena, siempre hay que dar lo mejor y entrego el 100 por esta camiseta, si nos recibieran con los brazos abiertos, así que hay que demostrarnos, a ser uno bien. ¿Tú no eres de acá? No, yo soy de San Vicente. Ah, ya. ¿Algún saludo, alguien especial? No, a mi mamá que me va a ver, a mi papá que me va a ver por internet y un abrazo más. Bueno, felicidades por el triunfo y por el gol también. Muchas gracias. Se puso nervioso quizá el muchacho ahí con... Ese nervioso, ¿ah? Frente a la entrevistadora, a la buena moza esta chica. Teníamos entonces las palabras de Aquiles Piña, uno de los hombres que marcó para el equipo de la Estacada. Genteleza también de Multiligas.c. Así que buena jornada de mortillo, se vivió ahí en la Liga Atáhuana. Sí, y qué bueno, Roberto, que tengamos el espacio para comentar cosas del deporte. Porque hay veces que en estos torneos hay cosas que son antideportivas, que aparecen y que empañan. Lo que se programa, peleas, que entran los hinchas a la cancha, que agreden a un árbitro. Pero afortunadamente parece que todo está funcionando como tiene que ser, que son partidos de fútbol. No hay más, no hay aquí, no hay guerras, no hay nada. Que se ganó, felicitación a los que ganaron. Que se perdió, bueno, habrá que mejorar para el próximo partido. Pero, que sea todo totalmente deportivo. Así es, muy bien. Entonces fue la organización de cada uno de los torneos de las distintas ligas acá en nuestra comuna de San Vicente. Y vamos a realizar una pausa comercial y ya estamos de regreso con más informaciones en TVO Deportes. ¡Gracias!